¡Hola amigos! Bienvenidos a Devolea, esta semana no hubo partido oficial, fue amistoso contra el primer lugar de una fuerza un poco más baja que la nuestra, entonces teníamos que imponer condiciones y pues así fue este partido, con un primer tiempo bastante, bastante movido y el segundo pues ya no tanto. Aquí mi primer toque la recibo, solamente se la toco a Peralta quien se la regresa a Toño e intentamos seguir jugando, ahí Toño le avisan muy bien que le llegan entonces se puede dar la vuelta y de nuevo Peralta se apoya en mí, yo de primera intención busco a Efraín y hace un mal control que al final nos vuelve a quedar, ahí la adelanto pero Efraín la logra agarrar, se la toca a Carlos quien tiene una oportunidad clara pero el portero aguanta muy bien y la logra desviar para ti de esquina. En esta jugada la agarro desantes de media cancha, me llegan pero justo la logro tocar a Efraín que hace un mal control, aquí de nuevo la tengo de espaldas, me apoyo en Toño, Toño se quita uno y empieza a avanzar, se la regresa a Paco y después ya no prospera la jugada. Este es un tiro de Efraín de larga distancia que manda tiro a esquina y aquí anoto el primer gol, nadie va a primer poste entonces estoy completamente solo y solamente tengo que cabecear y pongo el 1-0 a favor de nosotros. Aquí Efraín tiene la pelota, me la toca, aquí labro para Alex que no está fuera de lugar pero no llega bien al balón y trata de desentrar pero hace un mal contacto. En esta jugada de nuevo recibo de espaldas, me apoyo con Peralta, se la doy muy comprometida y la pierde y vende aquí lo que se deriva de esa jugada, avanza el delantero, sale nuestro primer central y aquí vemos a nuestro asunto central que sale a la banda y entonces ya quedamos muy desprotegidos en medio. Todavía llega Paco a presionar pero le queda el rebote a un delantero y le tira muy bien de fuera del área. Aquí de nuevo la recibo, me doy la vuelta, se la toco a Efraín quien me la regresa, yo ahí logro puntearle apenas a Toño, Toño aquí avanza entre los dos y me la va a regresar. Se la regreso de nuevo a Efraín de primera intención y ahí le comenten una falta y termina la jugada. Aquí Paco se la toca a Efraín y entre los rebotes le queda a Carlos que no logra colocar bien el balón y el portero tiene bastante suerte de estar bien colocado. Aquí Efraín la detiene, me la puntea, se la regreso, se quita la defensa y me parece que ahí debe haber cruzado pero tira muy bien y pues la defensa logra sacar el peligro. En esta jugada la recibo, solamente abro para poder continuar con el ataque, ahí Peralta empieza a avanzar, me abro para que me la regrese, me la regreso un poco retrasada y aquí me la quitan pero de inmediato le queda a Paco el rebote. Y ahí casi la alcanza Efraín pero se le desvió el defensa y luego el portero muy bien para terminar con esta jugada. Ellos nos logran empatar con un tiro libre. No es cierto, aquí tomaron la ventaja con un buen tiro libre de ellos, entonces ya íbamos abajo perdiendo 2 a 1. Aquí Toño la baja muy bien, me la toca, me apoyo porque no puedo seguir avanzando por allá, Peralta me la regresa. Se la toco a Carlos y pues se la logran quitar los defensas, aquí todavía la agarra Paco, manda el pase para Peralta pero pues ya no logra alcanzarla y termina la jugada. Y en esta contra de nuevo nos agarra mal parados, aquí me parece que allá fuera de lugar pero Puy aguanta muy bien y logra hacer un atajadón en un mano a mano y pues volvemos a salir. Aquí en nuevo la tengo de espalda, se la toco a Alex que está en mejor posición, Carlos muy bien, manda un pase filtrado para Efraín que solamente define por arriba muy bien. Y pues ya logramos empatar 2 a 2 para este primer tiempo. Todavía aquí yo sigo avanzando, me doy la vuelta, trato de meterme, aquí hay una especie de rebote y le queda a Paco, está completamente solo y la falla de manera increíble. Aquí entre Toño y Alex la recuperan muy bien, Toño busca a Carlos, Carlos se la baja de cabeza a Efraín que no hace un recorte dentro del área y define muy muy bien para darnos la ventaja 3 a 2. Aquí me la tocan, solamente la aguanto y busco apoyarme con Alex que está libre, Alex manda un centro que queda algo corto y pues sale el otro equipo. En esa jugada Toño la hace muy bien, sigue avanzando, es bastante rápido, se quita a dos rivales y después decide apoyarse. Yo la tengo, se la regreso, le está avanzando, aquí hacen un muy buen movimiento a Carlos pero le queda un poco arriba el balón y se termina la jugada. Aquí me la puntean, yo solamente la cambio y me le doy un poco a atrasar el pase a Paco. Paco desde ahí se ha hecho un cambio de juego, que marcan fuera el lugar, me parece que no era, pero termina la jugada. Aquí para alta mando un centro, la controlo y después intento tirar pero la tapan y de nuevo aquí en la contra nos agarran muy muy mal parados. Y aquí este delantero la verdad muy buen pase, no sé si así lo buscó pero le quedó bastante bien al otro delantero quien definió para empatar 3 a 3, ya casi terminando el primer tiempo. Y esta es de las últimas jugadas del primer tiempo, me las tocan abiertas, yo me apoyo con Paco que está ahí, todavía queda el rebote y se la regreso a Toño para que sigamos atacando. Y aquí Toño me vuelvo a buscar, aquí podría haberle pegado pero había peralte en buena posición, me la toca, hago un mal contacto y aquí el portero se precipita bastante, sale. Yo le estoy hablando a Paco pero no me ve, no marcan esta falta. Voy a presionar al defensa y ahí le gano por velocidad y me comete una falta. Y de esta falta se deriva el gol con el que nos podremos adelante todavía en el primer tiempo poniendo un tiro de Paco que agarra adelantado al portero, no lo midió. Y pues ya íbamos adelante 4 a 3 y como les digo pues ya prácticamente fue la última jugada del primer tiempo. Y así nos fuimos al descanso con una ventaja de 4 a 3, bastante movido el primer tiempo, muchos goles sobre todo. El segundo tiempo ahí el árbitro nos estaba aconsejando para meter un goles y así. Y pues no iba a haber tantos goles como la primera mitad, fueron 7, era muy difícil pero el partido estuvo bastante entretenido. Aquí se la robo a su contención, sigo avanzando y aquí la verdad me llené de pelota, no supe qué hacer y pues la perdí. Bueno me la taparon y ahí busqué a Paco y Paco hace un mal control y pues termina nuestra jugada en ataque. En esta jugada se la tocan a Chava y Chava hace un muy buen control, se quita un defensa y define a primer poste. Poniendo ya un 5 a 3 que se veía bastante difícil. Y bueno aquí hago muy mal, la controlo y me parece que arranqué muy lento y el defensa solamente me... Con un contacto termina con mi avance. Aquí ya hubo cambio de portero y en esta jugada nuestra defensa se la apunté al portero y reacciona bastante, bastante bien. Sí nos ayudó bastante en el segundo tiempo el portero. Aquí Toño la tiene, de nuevo busca a Chava, Chava se quita uno, Efraín le roba el balón y define cruzado. En esta jugada su medio avanzó casi como Messi, se comió a Messi, pero todavía tenemos a nuestro portero que nos salvó en otra ocasión. En esta jugada el delantero se lleva muy bien a nuestro lateral y define, pero ahí estaba nuestro portero. Como les digo, bastante bueno el segundo tiempo. Aquí el portero sale rápido buscando a Paco. Paco se apoya ahí en Juan, Juan me la va a tocar a mí. Y ahí yo trato de avanzar, le queda Efraín, que se la deja a Adrián y ahí marcan fuera del lugar. En esta jugada Chava la pierde, pero me queda el rebote. Me apoyo porque no por dónde avanzar. Adrián hace un buen amague y me la toca abierta. Trato de recortar, pero quedó muy corto ese recorte. Y pues me apoyo en Chava, quien hace un mal pase. Todavía ahí la recupera, pero pues la jugada ya no prosperó. Aquí un tiro de esquina que fue una oportunidad bastante clara que Puyi no logró concretar. Tal vez creyó que el portero le iba a desviar y pues perdimos esta oportunidad. En esa ocasión Adrián la pasa muy bien entre las dos defensas. Me queda, me doy la vuelta y vuelo el balón. Aquí en fuera el lugar clarísimo, no sé por qué no lo marcó el árbitro. Y el delantero bastante, bastante lento. Ahí David se rifó, bajó y alcanzó a estorbarle para el momento del tiro. Está bien el primer tiempo, viene esta jugada en la que Toño manda un buen pase. Ahí me detiene el defensa. Pero pues quedó entre Adrián y Chava meten el gol definitivo del partido. Y ya esta es la última jugada del partido prácticamente. Un tiro de esquina en el que me queda para intentar un remate de chilena. Pero pues no lo hago con buena técnica. Y pues ya, fue la última jugada del partido. Y pues así fue el partido de esta semana. Fue amistoso contra el primer lugar de una fuerza más abajo de nosotros. Y pues lo bueno que logramos imponer condiciones. Nos hacía falta ganar confianza y me parece que jugamos bastante, bastante bien. Ya saben que si les gustó el video pueden suscribirse y darle like. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.